¡Ay no! ¡Ya me porto bien! ¡Mandagra Saturnal! ¡Pobres Rangers! Tal vez acabaron conmigo, ¡pero no olviden! ¡A mi amiga la piedra! ¡Ay no! ¡El asteroide entró a la atmósfera! ¡Volpeará la Tierra en 55 segundos exactos! ¡Deben detenerlo! ¡Es enorme! ¡Si no evitamos que choquen, acabará con toda la vida en la Tierra! ¿Qué vamos a hacer? Amigos, ¿cuál es el plan? ¡Convertirlo en polvo espacial! ¡Super Mega Cañón! ¡No funcionó! ¡Esto es malo! ¡Esto es muy, muy malo! ¿Qué haremos ahora? ¡Se acaba el tiempo! ¡Esperen! ¡Sí, tal vez funcione! ¡Creo que puedo usar mi taladro para destruirlo! ¡Pero cómo! ¡Solo necesito llegar hasta él! ¡Podemos danzarte! ¡Pero es peligroso! ¡No tenemos otra opción! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Recuerda! ¡Debes hacer bien el cálculo con el taladro o serás aplastado! ¡Entonces no puedo equivocarme! ¡Buena suerte! ¡Todos contamos contigo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Solo un poco más cerca! ¡Adelante! ¡Ataque Super Mega Taladro Triple! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Bien! ¡Sabía que podía! ¡Super Mega Rangers! ¡Esa fue una mega victoria! ¡Gracias Rangers por otro trabajo bien hecho! ¡Claro! ¡Gracias por recuperar a Tenzu! ¡Sí! ¡Y creo que le gustas un nuevo juguete! ¡Bonito! ¡Observen mis ruedas! ¡Tengo estilo! ¡Hasta luego Tenzu! ¡Adiós! ¡Nos veremos pronto Rangers! ¡Esa lo mantendrá ocupado un tiempo! ¡Y a mi entretenido! ¡Adiós! ¡Hola Ernie! ¡Hola chicos! ¡Llegan a tiempo! ¡La máquina de helados está lista y funcionando! ¡Bien! ¡Y tienen cortesía de la casa! ¡Bien! ¡Qué rico! ¡Muy bien! ¡Salud! ¡Ya está lista! ¡La máquina de helados tenía una válvula obstruida! ¡Ah! ¡Gracias por traer las refacciones para la máquina de helados! ¡Por cierto! ¡Yo vigilaría a esos chicos si fuera tú! ¡Se ven algo... sospechosos! ¡Guarden! ¡Yis! ¡Sí! ¡Chino de la madre! ¡Aquí está listo! ¡No! ¡Gracias por verlo!